Bueno amigos, damos inicio de esta noche en vivo en Colegio Civil Seven Men One, la pura calidad Aquí estamos presentes, la poderosa Huepa Así iniciamos, toda la gente que está pasando por acá Vengas a bailar el buen cumbión Venga mi Huepa, de una buena vez Bailadores y bailadoras A bailar la cumbia Con la poderosa La Huepa que Venga se bomba Va a bailar la cumbia Va a bailar y a gozar la cumbia La cumbia de la paloma Corroco, corroco, corroco Corroco, corroco, corroco Cumbia de la paloma, cumbia de la paloma Cumbia de la paloma Que se fue por la loma Corroco, corroco, corroco Corroco, corroco, corroco Cumbia de la paloma Cumbia de la paloma Cumbia de la paloma Que se fue por la loma Bueno amigos, y todos con la mano arriba, 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 arriba Venga amor, vamos a bailar la cumbia Con la poderosa La Huepa que, la Huepa que Cumbia, cumbia Cuando fue el palomo Ingrato fue el palomo Que a la loma se ha ido Corroco, 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 corroco Corroco, 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 corroco Corroco, 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 corroco Corroco, corroco, corroco De ando a la paloma 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 Abandonate Dale Fabiola, bailela Sola, sola, sola Sola, sola Eh, 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 eh Y se formó el cumbión Seven, me duele La pura calidad, compa Dale, compa Iván Corroco, 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 corroco Corroco, 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 corroco Corroco, corroco, corroco Corroco, 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 corroco Corroco, 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 corroco Corroco, 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 corroco Corroco, 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 corroco Y de todo, ya está, vamos a continuar con más cumbia, más música, para que sigan bailando, otro cumbión, ya está, echa la cumbión popular Jesús, para que se pongan a bailar toda la raza, compa, puro tema retro, para que bailen y gocen claro, véngase, compa, y dice. A ver todos los que estamos aquí con la mano, arriba, 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 y dónde está la gente escandalosa. Arriba, 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 vamos a bailar la cumbia. Oye negrita linda, vente, vamos a bailar, oye negrita linda, vente, vamos a bailar, esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular, esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular, que por las tardes a la playa ya se va, que por las tardes a la playa ya se va, y los mulatos que te esperan va a bailar, esta cumbia que se ha hecho muy popular, esta cumbia que se ha hecho muy popular, esta cumbia que se ha hecho muy popular. Esta cumbia que se ha hecho muy popular Esta cumbia que se ha hecho muy popular ¡Cumbia! ¡Cumbia! Todos con la mano arriba, 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 arriba Eso se va ganando en vivo toda la raza Gente cumbia, mera, bailadora y de corazón alegre Eso es la poderosa huepa, 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 huepa Patrocinada por el Compa Iván ¡Cumbia! 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 ¡Se ven, me juegan! La pura calidad, compa, mira nomás ¡Dale, Thalía! Oye, negrita, lindamente vamos a bailar Oye, negrita, lindamente vamos a gozar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya se va Que por las tardes a la playa ya se va Y los mulatos que te esperan va a bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 ¡Cumbia! Esto es La pura calidad compa Goliego civil Bailadores y bailadoras Arriba, arriba, arriba Eh, eh, eh Bueno que nos encontramos compa Vamos adelante con más Preparando la cumbita compa De los temas bonitos Para que la baile toda la raza presente Lupita, mi cumbi Antoni Por acá unión de cumbia Así es Del artilleros Ya está compa Y toda la bandita que se dejó venir Paivón también También Y Lupita TikTok Por ahí toda la raza presente Bueno Continuamos con más de los temas Para que sigan bailando toda la raza Se vale bailar Vamos a hacer escándalo Vamos a bailarla Las decanes también de aquí Vénganse a bailarla Vénganse mi compa Cuéntale y diga Vamos a bailarla compa De una buena vez Vamos Lupita Vamos Lupita Saca a bailarle el trombón Se vale bailar Se vale bailar Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies Los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies Los pies Cuando la flauta suena Te veo estremecer Cuando tu boca besa No puede ser Cuando las aves vuela Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer Báil Lupita Báilela Sola Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies Los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Y esa es una cumbia colombiana Pero ahora Con la poderosa huepa 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 Y el que no levante la mano Le va a la América Y todos con la mano Arriba 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 Ey 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 Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies Los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Moviendo los pies Los pies Los pies Moviendo los pies Los pies Los pies Moviendo los pies Los pies Los pies Moviendo los pies Hay que dos temas por ahí bailadores Toda la gente bonita